Invitamos a todos nuestros clientes a partir de hoy 28 de septiembre para que nos visiten en todas nuestras tiendas y a través de domicilios las ofertas que tendremos a partir de hoy 28 hasta el 1 de octubre. Tendremos descuentos con precios locos, del 20% hasta el 40% de descuento. Invitamos a todos nuestros clientes para que sepan que Autoservicio La Quinta siempre con descuentos para todos ustedes. Autoservicio La Quinta